Una vez finalizada la séptima y octava fecha de eliminatorias sudamericanas para Ecuador, hoy analizaremos la derrota de la selección ecuatoriana de fútbol frente a Perú. Cero puntos de seis posibles. La verdad, gran parte de los ecuatorianos, y me incluyo, estábamos ilusionados por sacar buenos resultados en esta doble jornada de eliminatorias. Pero bueno, esta doble derrota también nos sirve para poner los pies sobre la tierra y darnos cuenta que Ecuador no es un gran equipo aún. Es un equipo que tiene aún muchas cosas que mejorar, es un equipo joven, y que si se dan bien las cosas y Gustavo Alfaro alinea bien las piezas, tendrá un buen futuro. Y hoy nos toca analizar el partido frente a la escuadra del profe Gareca. Perú jugó a lo suyo, jugó a defenderse, jugó al contragolpe y lo hizo muy bien. Y en varios tramos del partido, especialmente en el primer tiempo, Perú fue muy superior a la escuadra ecuatoriana. Pero vamos a ver la alineación con la que el profe Gustavo Alfaro salió al campo de juego. En la planilla de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, observamos que Ecuador se plantó con un 4-3-3. Aún así, en el transcurso del encuentro, notamos que Gustavo Alfaro se manejaría con un 4-4-2. Y de esta manera tendría a Domínguez en la portería, Pedro Pablo Perlas en la lateral derecha, la pareja de centrales de siempre, Robert Alboleda, Javier Arriaga y Pervis Estupiñán en la lateral derecha. Y en el medio campo, a Ángel Mena por la derecha, en el medio a Méndez y a Moisés Caicedo, dejando en la izquierda a José Carabalí, al jugador de la Católica. Y así tendríamos a dos jugadores como referencia ofensiva, a Jordi Caicedo con la cazaca 13 y a Michael Estrada. Esta alineación sorprendió a muchas personas, específicamente por la inclusión de José Carabalí. Bueno, Pedro Pablo Perlasa creo que lo colocó por los antecedentes que tuvo en el partido contra Colombia, puesto que con el conjunto cafetero, Pedro Pablo Perlasa jugó en el lateral derecho. Pero José Carabalí fue realmente una sorpresa. Alfaro apostó por él. Él tuvo los verdaderos motivos, pero es fácil hablar. Una vez finalizado el encuentro, y queda esa sensación de que Carabalí hubiera sido mejor como un revulsivo, y no como un jugador que partió desde el once inicial. Podríamos decir que Ecuador de alguna u otra manera empezó bien los diez primeros minutos. En esos minutos se vio la intención de Ecuador por jugar por las bandas. Méndez abría el campo, buscaba los laterales, buscaba los extremos. Inclusive, Ecuador generó al primer minuto una ocasión de peligro, que Jordi Caicedo no supo finalizarla. Pero eso sí, esos diez minutos fueron un espejismo, porque a partir del minuto once, Perú fue totalmente superior en el primer tiempo. Defensivamente, Perú se paró con un 4-5-1, defendiendo de manera compacta, tratando de tener siempre las líneas muy juntas. Algo que también debemos destacar de este conjunto peruano son los triángulos defensivos que ejerció durante prácticamente toda la primera etapa. ¿Y cómo funcionaba este triángulo defensivo para Perú en la primera etapa? Bueno, por lo general, un jugador peruano ejercía una presión al jugador ecuatoriano, que tenía la pelota. Detrás de ese jugador peruano existían dos jugadores peruanos más, que daban cobertura a este último a su espalda, y a su vez, trataban de cortar los carriles de pase que el jugador ecuatoriano podría dar a sus compañeros. De esta manera, Perú siempre trataba de anticiparse al pase que daba el jugador ecuatoriano, y también generaba superioridad numérica en el medio campo. Como vemos en la imagen, el jugador ecuatoriano que tiene la pelota es Jackson Méndez. Cerca de él existe un jugador peruano que busca presionarle, busca arrebatarle la pelota, y en la parte inferior derecha observamos a Gianluca Lapadula, que busca cortar ese carril de pase que Jackson Méndez probablemente pueda dar a Robert Arboleda. Detrás de Lapadula observamos a Moisés Caicedo. Y detrás de Moisés Caicedo observamos a otro jugador peruano, que también busca cortar un probable carril de pase que Jackson Méndez pueda conectar con Moisés Caicedo, ya sea anticipándole o inclusive haciéndole falta. Y esto fue lo que Perú hizo durante gran parte del partido, y eso requirió gran esfuerzo físico, específicamente por parte de Renato Tapia y Yoshimaru Tun. Debido a estas rotaciones y a estas triangulaciones en el medio campo, Perú siempre manejó dicho medio campo, Teniendo, como ya lo mencionamos, superioridad numérica e inclusive, como vemos en esta imagen, Moisés Caicedo prácticamente estaba rodeado por cuatro jugadores peruanos, imposibilitando una buena salida del conjunto ecuatoriano para generar ataque. Y hablando de problemas en salida, hay que destacar para mala suerte dos específicas. La primera, y como se va a ver en la imagen, una vez finalizada la jugada peruana, o una vez que Ecuador iba a iniciar una nueva jugada, Ecuador siempre trataba de salir con Moisés Caicedo. Era nuestra referencia para salir de manera limpia de nuestro campo. Pero el inconveniente, como vemos ya en la imagen, es que Moisés Caicedo no tenía prácticamente a nadie cerca para descargar la pelota. Mena y Carabalí no se acercaban a Caicedo para que este último descargue la pelota, e inclusive Michael Estrada al ver la imposibilidad de Caicedo de no poder transportar la pelota, en algunas ocasiones observamos que la casaca 11, la casaca de Michael Estrada regresaba a medio campo para tratar de llevar la pelota. Pero en este escenario Moisés Caicedo tenía prácticamente dos opciones. La primera era que al ver que no tiene a nadie a quien tocar y ver que todos los jugadores ofensivos de Ecuador estaban arriba lanzar pelotazos. Y eso es lo que se hizo durante el primer tiempo. O la segunda, que era retroceder la pelota, pero igual, terminaba con lo mismo. Arriaga o Arboleda o inclusive Méndez lanzaban muchos pelotazos. Ecuador era un equipo muy largo y este tiene que ver con el segundo problema en salida. Porque si una vez que Ecuador trataba de salir de alguna u otra manera de la presión de Perú, de la presión media que hacía Perú, Ecuador trataba de adelantar las líneas, específicamente los laterales se proyectaban un poco más, pero al perder la pelota, ya sea por imprecisión o por cualquier motivo, bueno, más por imprecisiones, Perú recuperaba la pelota y encontraba a nuestro equipo adelantado. Aquí entra la capacidad del jugador Cristian Cueva, que en el primer tiempo dio un recital de fútbol. Y con dos o tres toques y ya teniendo la defensa adelantada, Perú generó dos, tres ocasiones de peligro que nos salvamos, eso sí, de milagro. En conclusión para el primer tiempo, no llegamos por ningún lado, nos vimos superados por el medio centro, nos vimos superados por las bandas, y la única manera para que Ecuador genere peligro fue mediante pelotazos o por disparos de larga distancia. Eso que destacamos del partido de Brasil, de la generosidad del equipo, ya sean retroceder para defender o retroceder para pedir la pelota, no se vio nada en este partido, específicamente en el primer tiempo. ¿Pero cómo le fue a Ecuador en el segundo tiempo? Bueno, hay que saber que Perú ya estaba físicamente muy cansado, después del gran despliegue físico que hizo en la primera etapa, después de Ecuador cambió de sistema táctico, del 4-4-2 al 4-2-3-1, y realizó cinco modificaciones. Ingresó Ángelo Preciado por Pedro Pablo Perlaza, ingresó Damian Díaz por Ángel Mena, ingresó Cristian Nova por Jason Méndez, ingresó Fidel Martínez por José Carabalí, e ingresó Gonzalo Plata por Jordi Caicedo. ¿Estas modificaciones cambiaron el juego de Ecuador? Podríamos decir que sí. Con la entrada de Ángelo Preciado, Ecuador generó más profundidad por la banda derecha, si se dieron cuenta, prácticamente casi todo el segundo tiempo se jugó por la banda de Preciado. Con el ingreso de Cristian Nova, y aprovechando que Perú ya se comenzó a echar para atrás, Nova recuperó muchos balones en área contraria. Tuvo un buen partido, porque tuvo una buena conexión con el Quito Díaz, pero esos errores en los goles de Perú, creo que le bajan un poco el rendimiento total del partido. El ingreso de Fidel Martínez no fue muy influyente en el juego. Si bien se perdió una gran oportunidad de gol, aparte de eso no generó nada Fidel Martínez. Y los dos cambios que cambiaron el rostro de Ecuador, Gonzalo Plata y Damián Díaz. Gonzalo Plata es un jugador muy habilidoso, muy regateador y muy veloz. Realmente ingresó muy bien en la segunda etapa, y después de este gran segundo tiempo, queda esa sensación de saber de que, ¿por qué Gonzalo Plata no ingresó desde el once inicial? Solo el profe Gustavo Alfaro sabe qué buscaba con José Carabalí. Lamentablemente para él y para nosotros no funcionó su fórmula con José Carabalí. Pero creo que después de esta gran actuación de Gonzalo Plata, sí o sí se ganó la titularidad en la selección. El ingreso de Damián Díaz y el cambio táctico que hizo Alfaro en el segundo tiempo ayudó mucho para que Ecuador cambie el rostro en la segunda parte. Ya con Díaz en el campo teníamos a un jugador que distribuía la pelota, a un jugador que se ofrecía más al pase, que generaba triangulaciones y también, por ende, generaba más peligro. Si observamos la imagen, existe un cambio significativo respecto a la imagen que mostramos del primer tiempo minutos antes. Porque ahora Christian Novoa es el encargado de sacar la pelota desde la zona defensiva, labor que cumplía Jackson Mendes en la primera etapa. Adelante de él se encuentra Moisés Caicedo, similar al primer tiempo. Pero si observamos un poco más adelante, vemos a un jugador que está levantando la mano, y es el Quito Díaz. Y aquí es la gran diferencia. Donde antes existía un hueco enorme entre Moisés Caicedo y los delanteros o extremos, ahora está Damián Díaz, que en el segundo tiempo siempre bajó para distribuir la pelota y de alguna u otra manera también liberar un poco más a Moisés Caicedo y a Christian Novoa. En esta primera imagen observamos que Díaz está pidiendo la pelota. En esta segunda imagen observamos que Damián Díaz ya tiene la pelota y que un jugador peruano va atrás de él, liberando de esta manera la banda izquierda de Pervis de Estupiñán. En dicha jugada Díaz recibe el balón, pasa a Arriaga y Arriaga habilita a Pervis de Estupiñán, que está totalmente libre. Esta imagen es referencial. Es referencial a lo que pasó prácticamente en la segunda etapa con Damián Díaz en la cancha. Damián Díaz, al jugar en su posición de enganche, tuvo mayor libertad y de esta manera pudo recorrer todo el ancho de juego para buscar conectarse, en este caso con Pervis. En la gran mayoría de los casos, con Ángelo Preciado y con Gonzalo Plata, porque ahí se comenzó a formar el juego ecuatoriano en la segunda etapa. Y a partir de los cambios, Ecuador comenzó a jugar bien. Lamentablemente, Perú nos sentenció a contragolpe. Y vamos a hablar específicamente de un gol, del primero, donde se muestra que hubo un desentendimiento total por parte del conjunto ecuatoriano. En esta imagen vemos el tiro de esquina previo al gol peruano, pero lo importante de dicha imagen es observar a los jugadores que Ecuador tiene para frenar un posible contragolpe de Perú. En la banda derecha observamos a Ángelo Preciado, que tiene referenciado a un jugador peruano que está en el borde del área, y también a José Carabalí, que está en la media luna, referenciando a otro jugador peruano. En esta siguiente imagen ya observamos el rechace del tiro de esquina ecuatoriano por parte de Perú, pero aquí en la imagen ya aparece Pervis de Estupiñán con la cazaca 7, y Pervis es el último jugador que frenaría un contragolpe peruano. Pero el inconveniente es que Pervis no está referenciando a un jugador peruano, a Gianluca Lapadula. Y en esta última imagen notamos que después de varios rebotes, Pervis de Estupiñán, al ver que Cristian Novoa iba a disputar la pelota, quizás quiso proyectarse por la banda izquierda para generar peligro, pero no contó con que Novoa se iba a resbalar. Al intentar adelantarse a la izquierda, Pervis dejó todo este espacio en el medio, para que el jugador peruano habilite a Gianluca Lapadula, que estaba completamente solo en el medio campo. Y bueno, después de tener la pelota para él solo, sin ninguna cobertura, sin ninguna referencia ofensiva ecuatoriana, Gianluca Lapadula se mandó tremenda corrida, y eso también hay que admirar, que Lapadula fue uno de los jugadores que más corrió en el conjunto peruano, y nunca se cansó. Y terminó habilitando a Cristian Cueva para que Perú se adelante del marcador. Prácticamente sí, de manera rápida se desarrolló el juego entre Ecuador y Perú. ¿Perú fue superior a Ecuador? Sí, hasta cierto punto, Perú vino a defenderse, vino a contragolpear, y lo hizo bien. Y eso es todo por el video del día de hoy. Hoy, lamentablemente, Ecuador no sacó ningún punto de los seis posibles, y es aún más triste saber que todos los países jugaron para Ecuador, pero Ecuador no jugó para sí mismo. En medio tenemos una Copa América que nos servirá para esclarecer varias situaciones, pero si te gustó este video, dale like, suscríbete, que vamos a subir más contenido acerca de la Copa América, dependiendo siempre de cómo le va a la selección ecuatoriana de fútbol. Por el momento me despido, para que en la próxima sigamos hablando sobre un poco de fútbol.